Por el PRD, el diputado José Juan Barrietos cuestionó la política diplomática del actual gobierno y se pronunció por el diálogo entre ambas naciones. Fieles a nuestro compromiso internacional, se realicen las acciones necesarias a fin de entablar un diálogo constructivo y propositivo que evite la ruptura de naciones hermanas. Siendo incuestionable realizar un enérgico llamado a evitar que este tipo de acciones se puedan reproducir en México o en cualquier otra parte del mundo.